Se ha denunciado que varias unidades educativas estarían exigiendo a los padres de familia un certificado negativo del COVID para dejar pasar clases a sus hijos. El director del CEDES La Paz, Mayber Aparicio, ha señalado que ello no está en los protocolos de tratamiento del virus y que además este hecho está provocando grandes filas en los centros de salud. Nosotros queremos consultar a las entidades educativas qué decisiones han tomado y si es una decisión de ellos o es que los colegios están tomando decisiones arbitrarias, porque no es el protocolo presentado por el CEDES La Paz. El CEDES La Paz en ningún momento ha dicho que los estudiantes tienen que tener una prueba negativa para asistir a clases, porque esto además está generando largas filas en nuestros puntos de diagnóstico que estamos trabajando para resolverlo, pero es malo porque son niños que están esperando y como recién salen al mediodía oeste, empiezan a hacer las filas a las seis de la tarde exponiéndose al frío de las calles. Nos preocupa que estando en filas puedan un niño que pueda estar negativo entrar en contacto con un positivo y contagiarse.